¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 47 de Shumatsu no Valgrí. En el cual nuevamente nos encontramos en la pelea de Buda contra Zero, con una clara superioridad por parte de Buda hasta el momento. La verdad es que no sé qué oportunidad tenga Zero de ganar este combate. Por otro lado, también en este episodio se nos muestra parte del pasado de Buda y sobre todo el proceso que llevó para alcanzar la iluminación. Pero bueno, ya estaremos hablando de todos estos detalles a lo largo del video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo comienza justo donde se quedó el anterior, ya que como recordaremos, Zero era capaz de modificar la estructura de su arma para así adaptarse a las habilidades de evasión de Buda. Pero a pesar de todo esto, Buda fue capaz de bloquear este ataque gracias a que su arma también cambió de forma para ahora ser un escudo. Esto es interesante ya que en esta batalla ambos adversarios tienen la cualidad de modificar la forma de su arma. Por lo que claramente ambos son enemigos que se adaptan a diferentes combates y eso los hace muy peligrosos. Pero bueno, debido a que a pesar del inmenso tamaño del ataque de Zero, Buda pudo bloquearlo sin tanto problema, todos se sorprenden. Y es en ese momento donde Bruehill finalmente nos explica qué está ocurriendo y sobre todo qué es esta arma de Buda. Mencionando que esta arma se llama el bastón de los seis reinos, ya que al parecer en el mundo budista la humanidad muere y renace en seis mundos. Explicándonos de esta manera que el arma de Buda va a tener seis diferentes formas a las cuales él pueda acceder en diferentes momentos. Además otro detalle interesante respecto a esta arma es que al parecer cambia de acuerdo a las emociones de Buda. De esta manera obteniendo el escudo de Ajimisa. Es decir, de cierta manera esta arma no cambia de acuerdo a la voluntad de Buda, sino más que nada a sus sentimientos. Explicando de una manera más concreta, al parecer debido al increíble poder de Zero, Buda realmente se asustó y esta es la razón por la cual su arma se transformó en un escudo. Dejándonos muy en claro que al parecer de cierta forma el poder de Zero es bastante elevado al grado de llegar a asustar al confiado Buda. Pero bueno claramente esto molesta a Buda el cual impulsa el arma de Zero hacia atrás regresando el ataque. Pero en ese momento vemos como Zero modifica su arma nuevamente convirtiéndola en una especie de sierra. Con la cual se determina acortar a Buda. Pero de igual manera Buda también modifica su arma transformándola ahora en un bastón. Comprendiendo de esta manera que ahora lo que Buda tiene que hacer es agarrarlo a bastonazos. Y de hecho entiendo que esto se pueda malentender. Pero bueno de igual forma ya ambos con una nueva arma continúan la pelea. De esta manera Buda finge que esto sería una confrontación directa. Pero hace un movimiento muy ágil para esquivar el ataque de Zero y contraatacarlo desde abajo. De esta forma dándole a Zero un golpe directo al abdomen. Que la verdad es bastante sorprendente y nos da muestra una vez más de las increíbles habilidades de Buda. Y sobre todo una de sus más grandes ventajas. Ya que Zero no piensa realmente lo que está haciendo. Como ya se nos había mencionado. Él básicamente es un niño malcriado. Que si tiene un poder increíble. Pero que realmente no lo controla. Mientras que Buda demuestra que al ser tan sabio y estratega. Puede derrotarlo sin ningún problema. Al menos hasta el momento. Ya que Zero nos ha demostrado que poco a poco se va adaptando a la situación. Y mientras más se alargue la pelea. Más difícil será para Buda derrotarlo. Pero después de este golpe pasamos a algo preocupante. Ya que Heir se ve muy emocionada y comienza a apoyarlo sin control. Y sabemos que esto claramente significa peligro. Maldita sea Heir continúa y continúa contra Buda. Por otro lado Brugil también hace su aparición. Mencionándonos algo muy interesante. Diciendo que Buda es el adolescente más fuerte de la historia. Y ahora si comenzamos con el flashback sobre el pasado de Buda. Diciendo que esa persona tenía todo cuando nació. Mostrándonos ahora si en principio un entrenamiento de un chico llamado Siddhartha. El cual es básicamente Buda antes de alcanzar la iluminación. De esta manera se nos explica que Siddhartha nació en una posición privilegiada. Ya que estaba dentro de los más altos rangos del reino. Además de que lo tenía prácticamente todo. La mejor posición, la mejor ropa, la mejor comida, la mejor vivienda y la mejor educación. Para posteriormente observar cómo aparece el padre de Buda. Para dejarnos en claro que al parecer existió una profecía. La cual decía que ese niño sería la mejor persona entre los humanos. Y donde quiera que fuera sería convertido en el rey del mundo. Es por eso que gracias a esto el destino de Siddhartha. Era quedarse en el reino para que sea un lugar pacífico y próspero. Por lo que Siddhartha sin lugar a dudas decide cumplir su propósito. Mostrando su benevolencia ante las personas y llegando a ser adorado como un dios. Ya que observamos cómo le llevaba comida a los necesitados y todos lo adoraban. Hasta que finalmente comenzamos a ver un punto de quiebre. Ya que Buda se percata de que tenía un destino ya marcado. El cual era quedarse en su país y gobernarlo. Sin tener realmente la posibilidad de decidir. Incluso observando cómo un ave volaba libre por el cielo. Aunque claro también en ese momento es asesinada. Por otro lado observamos cómo mientras Buda se relajaba. Llegan algunos de sus consejeros para decirle que esa no era la pose correcta. Para el príncipe y futuro rey. Pero bueno continuando con la historia. Pasamos al reino de Maya. El cual tiene un diseño espectacular debo reconocer. En donde Buda fue a visitar a Hataka el rey de ese país. De hecho desde un principio se nos muestra visiblemente enfermo. Ya que sus súbditos se ven preocupados porque éste se levante. Pero ante la llegada de Siddhartha. Éste dice que se siente bastante bien. Así que decide ir a caminar junto a él. De hecho el trato de estos dos era como hermanos. Ya que el propio Siddhartha lo llama Nisan. De hecho a pesar de que Hataka le dice que llamarse Nisan no es lo correcto. Entre dos reyes dice que le gusta. Por lo cual una vez más se nos muestra su increíble relación. Por otro lado Siddhartha comienza a hablar acerca de lo próspero que es el reino. Por lo que está claro que Hataka debería ser feliz. Porque su propósito y destino ha sido cumplido. Aunque en ese momento Hataka con una sonrisa en el rostro. Le pregunta a Siddhartha si realmente cree que él es feliz. Y debido a esto le confiesa a su hermano que él morirá en poco tiempo. Y que durante toda su vida él se dedicó a cumplir el destino que le fue impuesto. Es decir encargarse del reino y ver que prosperara. Pero realmente no sabe que hay más allá. Ya que nunca tuvo la oportunidad de salir de su reino y conocer el mundo. Por lo que fue atado a su propio país. Y seguir el destino que ya le tenían marcado para su vida. De esta manera sorprendiendo y haciendo reaccionar a Siddhartha. De lo que realmente estaba ocurriendo. Y por obvias razones debido a la enfermedad de Hataka. Este falleció dejando muy triste a Siddhartha. Mientras las demás personas dijeron que él debió haber sido muy feliz. Debido a lo que consiguió en su país. Aunque Siddhartha sabía que esto no era así. De esta manera percatándose que si seguía el mismo camino que su hermano. Obtendría el mismo resultado. Una vida en la cual jamás podría alcanzar la verdadera felicidad. Y de esta manera procesando y entendiendo el significado de la felicidad. Es como finalmente vemos como Buda es capaz de alcanzar la iluminación. Y comprenderlo todo comenzando a reír. Y sorprendiendo a todos sus subordinados. Mostrándonos una pose espectacular. Donde él menciona que finalmente la ha alcanzado. La verdad es que Buda se ve bastante genial. Por otro lado pasamos al funeral de Hitaka. En el cual todos siguen repitiendo que él fue feliz. Y que había cumplido su propósito en la vida. También observando al padre de Siddhartha sabiendo que su hijo haría un papel parecido. Pero ahora si aparece Siddhartha. Que bueno desde este momento creo que puedo comenzar a llamar Buda. Llegando al funeral y declarando que esa no es la felicidad verdadera. Mientras observamos como lanza flores al aire sorprendiendo a todos. Llevándose el ataúd de su amigo Hitaka. Mientras todos empiezan a reprocharlo. Diciendo que esa no es la actitud que un príncipe debía tomar. Y que no era lo correcto. Bastante parecido a lo que vimos anteriormente. Pero en este caso ahora si vemos la verdadera reacción de Buda. El cual les dice cállense. Dejándolos completamente sorprendidos sin saber que responder. De esta manera ahora si observamos. La verdadera despedida de Siddhartha y Hitaka. Donde este pone el ataúd de Hitaka en un río. Para que de esta manera tenga la oportunidad de salir del reino. Y supongo que conocer un poco más del mundo. Incluso después de su muerte. Después de eso ya con Siddhartha alcanzando la eliminación. Es decir siendo Buda. Decidió salir al campo y también abandonar a su familia y su reino. Básicamente podríamos decir que se fue a comprar cigarros. Pero bueno él decidió recorrer el mundo con libertad absoluta. Y también dejando en claro todos sus ideales. Ya que había algunos que intentaban alcanzar la iluminación. Dejando de comer. Con lo cual Buda no estaba de acuerdo. También tenemos el caso en el que intentaban sacrificar a una niña. Pero Buda se opone totalmente. A pesar de que le dicen que si no entregan el sacrificio. Sentirán la ira de los dioses. Pero Buda sin ningún problema repite la frase. Cállate. En ese caso solo pelearé contra Dios. De esta manera se nos muestra como Buda decidió oponerse a su propio destino. Y además también esta era la razón por la cual Buda odia tanto a los humanos como a los dioses. Dejándonos muy en claro que él solo sigue sus propias convicciones. La verdad es que esta presentación por parte de Buda se me hace aún más espectacular. Y se nos muestra el origen de esta actitud que tiene. Por otro lado también se nos deja en claro que Buda se encuentra en el apogeo de la adolescencia. Totalmente listo para continuar la batalla contra Zero. Diciéndole al mismo que estará con él hasta que se sienta desahogado. La verdad es que esta batalla toma un tinta interesante. Ya que básicamente está peleando un niño contra un adolescente. Y por la frase de Buda al parecer su objetivo es que Zero se desahogue en su totalidad. Es decir que obtenga el máximo potencial que pueda alcanzar. Y esto obviamente es muchísimo peligro para Buda. Pero por obvias razones para que la batalla sea interesante debe ser así. Ya que a mi parecer si Buda se determinara a acabar con Zero desde el principio. Lo habría hecho sin problemas. Pero bueno vamos a ver qué ocurre en la batalla. Obviamente Buda se está complicando las cosas a sí mismo. Además de ese apoyo de Heir que de verdad ya me está molestando mucho. Aunque siendo honestos todo lo que vamos de batalla hasta el momento. Ha sido una humillación para Zero y la supremacía de Buda. Yo sigo siendo Team Buda pero reconozco que en algún momento Zero podría tomar la ventaja. Ya que ha logrado hacer sentir miedo a Buda. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme su opinión en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Kevin Rangel, Edgar Miguel, Landa, Luis Macosta, Neterofrix, Sinoe Alvirde, Emanuel Castro, Emerson Ventura, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, 115, Yair 119, César Soules, Paulex29, Rades0Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. 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 Adiós.